¿Cómo terminé así? Bueno, debe ser porque estaba súper estresado y fue un acto inmediato para tener un supuesto control sobre mí. Y pues ahí marcar un inicio para poder cambiar. Sin embargo no fue así. Y me siento peor. Pero hoy cambió algo. Bueno, no hoy. Ayer. Bueno, antier. Encontré a una youtuber que provocó una chispa que me logró avanzar, que me ayudó a avanzar. Sí. Y estaba, reproducí el video mientras observaba su arte y me identifiqué muchas cosas de ese video. En la forma en la que ella se expresaba es la misma que yo me expreso, porque no sabemos expresarnos, pero creo que ella lo hace mucho mejor. Así que volví a intentarlo. Intentar de nuevo, como lo tenía planificado desde principios de año, como iba a ser toda mi trayectoria de este año. Y ya estamos aquí en septiembre, pero vamos a intentarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!